El plástico ruso reemplazará el metal y la madera. Especialistas de la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande, ESPU, han creado y patentado un dispositivo para la producción de un nuevo tipo de plástico. El Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia dijo que el nuevo plástico podría usarse para crear equipos complejos o como materia prima para la impresión 3D, según los medios rusos. Combina las propiedades útiles de diferentes materiales y puede usarse como una alternativa a los metales, la madera o incluso el tejido óseo humano, dijo a Isbestia el Ministerio de Educación y Ciencia. Se puede utilizar, por ejemplo, para crear piezas individuales de equipos complejos o como materia prima para la impresión 3D. Al mismo tiempo, el costo del plástico nuevo es mucho más bajo que el costo de los materiales naturales. En la práctica, el usuario generalmente no necesita las características de mayor resistencia de los metales o las cualidades únicas de otros materiales. Y el compuesto que propusimos está en esa ventana de usuario donde aún se conserva una resistencia relativamente alta, pero al mismo tiempo se logra una ligereza significativa del material, dijo Igor Ratchenko, director del Centro de Investigaciones Purraza Politech. Señaló que el costo de producir un nuevo plástico es mucho menor que el costo de los materiales naturales, y agregó que combina las propiedades beneficiosas de diferentes materiales y puede usarse como sustituto del metal, la madera o incluso el tejido óseo humano. En la práctica, el usuario generalmente no necesita las propiedades de mayor dureza de los metales o las cualidades únicas de otros materiales, dijo Igor Ratchenko, director del Centro de Investigación Raza Politech de la Universidad. Agregó, el compuesto que hemos creado cumple con las aspiraciones del usuario, ya que aún se conserva la resistencia relativamente alta, pero al mismo tiempo también se garantiza la ligereza del material. En términos de resistencia, el nuevo plástico es comparable a los metales. Según este indicador, no alcanza el acero estructural, pero supera el aluminio y algunas aleaciones. Al mismo tiempo, es más ligero que ellos y similar en densidad a un árbol. Por lo tanto, el material se puede utilizar donde se necesite ligereza y resistencia. Dichos requisitos surgen, por ejemplo, durante la construcción de aeronaves. El desarrollo se llevó a cabo en el marco del programa del Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia, Prioridad 2030.